Música Tonsha está localizada a 30 kilómetros al suroeste de la antigua ciudad de Suzhou en la provincia de Jiangsu. Es un pueblo peninsular situado en la parte este del lago Tai, el tercer lago de agua dulce más grande de China. Aquí es la parte fértil de la región de Jianglan en los límites bajo el río Yangtze cerca de su desembocadura, una zona de refinada cultura y gran esplendor bucólico. Repestida de verdes laderas, subyase junto al lago una antigua de llamada Luziang, donde disfrutaremos de la quietud y los cálidos matices de los rayos de sol que la envuelven. Música Antes de comenzar nuestro recorrido, llegamos al hotel Langtingyue Huyin. Esta mujer, la propietaria, han transformado este encantador sitio en una inspiradora casa de huéspedes que incluso después de haber sido reformada, aún conserva la peculiar esencia de la región de Jianglan. El lugar luce sus moradas tradicionales con paredes blancas y tejados grises de azulejos, con puntas encorvadas. Es todo un deleite visual. No has de seren. Música Quien es un desiro con un aeropuerto. Okay, C season de amarillo. W shoutimi de este lugar. Sí. Y al final de trabajo, a la ciudad de aquí, a crear un restaurante. Quería compartir con otros que no haya llegado aquí. Porque el sitio de la ciudad o el aire del mundo es muy diferente de los demás. Me gusta mucho. ¿Qué hay en el área de aquí? Hay muchas cosas. Primero, la montaña de la montaña. Se puede ver en el montaña de la montaña. Tener un montaña de la montaña, siempre hay que ver en la montaña. Es para el mar. Como es en el mar. visitaremos los Jardines Chi situados a solo 10 minutos conduciendo desde Luziang. Este jardín exhibe un estilo de jardinería que ha evolucionado desde hace 3.000 años. Un microcosmos idealizado de la naturaleza, un refugio para relajarse y reflexionar. ¿Han visto esos lienzos artísticos de tinta china que reveran canales de agua con sauces y pagodas de techos pendiacudos? Este es uno de esos poéticos espacios. El diseño de cada escenario es como una estrofa cuidadosamente construida a una escala considerable. En otoño, hojas se ruborizan y los árboles de mandarina reposan de bulbosa fruta dulce, lista para ser recogida. Los Jardines Chi encarnan la opulencia elegante y cultural por la que la región de Jiangnan es conocida. Una reputación que en particular los emperadores de la dinastía Qing admiraban profundamente. Es muy perceptible el aire imperial que transmite este malecón junto al lago. Explorando la aldea Luxian es como trasladarnos al tiempo de las dinastías y deambular sobre los pasos de los antiguos arreutitos. La región de Jiangnan alguna vez fue la zona más intelectual, cultural y comercialmente próspera de China. Los turistas aún vienen a explorar los vestigios de su colores pasado. Y aunque no se muestre tan portendosa como lo era antes, sin lugar a dudas su comercio sigue floreciendo. Estos robustos y crujientes panales de abejas están siendo preparados para ser empequetados y comercializados en este atareado mercado. Aunque el pueblo Luxian está un poco desgastado por el tiempo, sigue siendo muy vigoroso y recibe numerosos turistas, pero conserva su autenticidad. Los pasillos peatonales susurran las historias de la antigüedad y los locales pareciera realizar las mismas tareas de hace siglos. Aquí encontramos una dignidad arraigada y aún resuelna en estas calles y residencias. Aquellos que pertenecían a la alta sociedad de Jiangnan eran sumamente educados. Existía una comunidad de literatos, oficiales y otros conocedores de arte y arquitectura, dejando durante los años espléndidas mansiones como esta. Esta antigua residencia posee un gran número de habitaciones, cada una de particular estilo arquitectónico chino, cuyos rasgos irratian un sentimiento profundo de identidad cultural. La luz es tenue y se siente la humedad mezclada con aire otoñal. Definitivamente imaginamos qué tan magnífica y vívida debió haber sido esta gran casa en su mejor época. Después de recorrer y apreciar los detalles decorativos que han sido rociados solo por los años, nos retiramos de la gran mansión. En este pueblo ilustre, la química entre lo vivo y lo inanimado es innegable. Hay demasiado encanto y personalidad. Al recorrerlo, nos preguntamos si los aldeanos lo perciben de la misma forma o para ellos es solo el lugar al que llaman hogar. Mientras tanto, seguimos cometiendo sin querer otro allanamiento de morada. El señor Ma nos habla sobre las intrincadas tallas de ladrillo sobre la entrada de su casa que representan el romance de los tres reinos, novela que forma parte de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Vamos a ver la puerta. Ernesto, me puede ver esta Problema? Increíble. Voy a ver la puerta. Ah, qué da van a brillar. Mirari me son 7hés. ¿, qué daぁ, purpura va a cambiar de la posición cultural? Mirari, aquí tiene una puerta, aquí tenemos la puerta. learn'day como ermita del puente. Entre el puente y es solo Missing. Mirari, me pareza tiene una puerta. Tierra adentro, a varios kilómetros de Xixiang, se encuentra Tzijin'an, un templo budista añadido entre la vegetación. Al momento de adentrarnos, recibimos una ola de serenidad que nos eclipsa. Cerca existe un espacio de culto personalizado por las estatuas famosas de los Arat. Un Arat es una persona que ha alcanzado en Nirvana la meta principal en el camino del budismo. Vamos a explorar este paraje. Tzijin'an de la historia de Tzijin'an ¿Qué es lo que dice? Tzijin'an de la historia de Tzijin'an Tzijin'an de la historia de Tzijin'an ¿Qué es lo que dice? Tzijin'an de la historia de Tzijin'an 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 de Arach fueron elaboradas con rostros de perfectas propulsiones, comprendiéndose en religias de la cultura nacional. Detrás del salón de los Arach encontramos a un hombre trabajando sobre un banco de madera, absorbido por el cincel de sus propias obras maestras. A partir de el tonto en el bol familiar, son los las fracas. Con sus propiedades son fáciles y más fácil. Es muy fácil. Es muy importante. Fui a la alegría. Yo me fui a 14 años. Y yo era a choc... Yo tenía una charla de mi mamá, cuando me dijeron de mi mamá en el cine. Cuando me dijeron de la cine, me dijeron en el mundo a Japan, en Hong Kong. En ese momento, en el pueblo de la cama, me dijeron en el cine. Todos los hombres se han estudiado de la cine. ¿No tenía una charla de la escuela? No. Mi hijo tenía tres meses. Cuando me dijeron, me dijeron y me dijeron. No se puede aprender un día o dos días. observamos al señor Chen realizar su trabajo y admiramos su enfoque, precisión y imaginación. Estas piedras eran utilizadas para sostenir la tinta, herramientas esenciales para los eruditos. Pero evidentemente no son solo funcionales, sino que constituyen una refinada obra de arte. Por la tarde nos disponemos a disfrutar del alimento de temporada otoñal, nueces de jinkgo y un delicioso té local llamado Bilochun, reconocido como uno de los mejores tés de China. Felices por este recorrido, tomaremos ahora un merecido reposo antes de continuar nuestro viaje por Dongshan. Acompáñanos en nuestras andanzas por el grandioso lago Tai, donde visitaremos vivadoras aldeas cercanas. Conoceremos la fascinante vida de los lugareños y probaremos los deliciosos aperitivos locales. Todo esto en la estupenda serie sobre Dongshan. Mientras gran parte de los aldeanos aún duermen, otros están listos para ir de compras en Lujiang a orillas del lago Tai. No todos somos entusiastas de madrugar, pero aquí es mejor hacerlo lo más temprano posible si deseamos obtener un producto fresco. Esta es la carne de una oveja, un tipo de carne que las personas gustan consumir mucho. La variedad de verduras del territorio de Dongshan es más extensa. Aquí en la región norte de China, donde por circunstancias climáticas no se pueden cultivar ciertos tipos. Horas más tarde, es momento de disfrutar la razón por la que madrugamos, la comida. Un genio culinario, el Chef Zhu, nos muestra sus habilidades de la cocina local. ¡Ah! La carne de los huesos. Aquí hay una de las huesas que hayan más usados. ¡Ah! La carne de los huesos. ¡Ah! ¡Ah! Es un hueso de la carne. ¡Ah! Es un hueso de los huesos. Es un hueso de los huesos. ¡Quite pecho! ¡Quite pecho! ¡Quite pecho! ¡Ah! 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 Observamos al chef cocinar un plato local de Suzhou, gastronomía reconocida por sus sabores sutiles y dulces que provienen de ingredientes meticulosamente seleccionados y utilizando excelentes destrezas culinarias. En Dongshan, la gastronomía refinada está profundamente arraigada, tomando ventaja de su abundante producción acuática del lago Tai y del gran surtido de verduras. Los movimientos del chef Zhu son muy ágiles y en cuestión de minutos, la comida está servida. ¡Ah! ¡Ah! Nos sentimos en estilo gastronómico, además con una excelente compañía y buena plática, que podría ser mejor. Vamos a pasear por las orillas del lago Tai, el tercer lago de agua dulce más grande de China. El pueblo de Dongshan está situado en un promontorio en la esquina oriental del lago y situado a 30 kilómetros de la segunda ciudad más grande de la provincia de Jiangsu, Suzhou. Ubicado en el extremo oeste de Dongshan está Xixiang, hogar de aproximadamente 200 personas y 61 especies de ranas. Este reino de anfibios es el fruto de un proyecto de reconstrucción rural dirigido a preservar el bienestar ecológico del pueblo y promocionar el ecoturismo. Conoceremos al hombre detrás de esta idea. Este diseñador taiwanés llevó sus conceptos únicos y creativos a la China continental. Con el apoyo del jefe de la DEA, el señor Lu y su equipo han transformado un remanso pobre en una maravillosa área autosostenible. Me gusta nuestro trabajo en ini, y es un maravilloso para trabajar en esta ciudad. Eso es lo que me permite tomar opiniones, que unosrábulos, La aldea de Xixiang está hechizada por una atmósfera de agradable nostalgia, que muestra una mezcla de estilo vanguardista con la elegancia de la región de Suzhou y un ápice de arquitectura tradicional. La decoración de este alojamiento revela ciertos matices de rusticidad. Es una morada de ambiente fresco perfecta para quienes gustan de alojarse en lugares auténticos que proveen de una magnífica vista. Pero quizá el aspecto más excepcional de Xixiang es presenciar cómo ha sido reavivado si haber borrado su encanto original. A continuación, sucumbiremos ante los enormes crustáceos ofrecidos por el lago Tai. Descubriremos cómo se cultivan estos cangrejos y, por supuesto, cómo podemos consumirlos adecuadamente. Es un día severamente frío, especialmente paseando sobre este barco en el lago. Pero nuestros pensamientos se distraen por estas casas flotantes y esto nos permite olvidar el clima por un momento. La idea de conocer y aprender acerca del famoso cangrejo peludo en mandarín llamado Ta-Zha-Xie nos causa mucho entusiasmo. El comercio de los cangrejos contribuye significativamente a la economía local y es simplemente la forma de vida de los pueblerinos. Y qué mejor sitio para conocer que el restaurante Dong-Hin. Este es el más antiguo y tradicional restaurante en Dong-Shad. Estos preciados tesoros se colocan en el horno de a vapor y hacen una salsa de jengibre y vinagre artesanal para complementar con los cangrejos. Venden minutos más tarde, aquí vienen. Cocinar a vapor es aquí la manera más popular de preparar el cangrejo, pues ayuda a conservar su sabor original. No esperábamos obtener tantos instrumentos para poder consumir este crustáceo. Hemos recibido ocho herramientas en total. No cabe duda que comer cangrejo es todo un arte. ¡Suscríbete al canal! Y ya está bien. No te preocupes, tienes que tener la atención. Bien, tienes que tener la atención. Gracias. Esos son los blancos. ¿Puedes usarlo? 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 No puedo usarlo. Ah, ok. Hay gente que tiene mucha paciencia. ¿Puedes usarlo? ¿Puedes usarlo? ¿Puedes usarlo? Sí. ¿Puedes usarlo? ¿Puedes usarlo con la comida? ¡Oh, ya! ¡Yay! Ya casi es la comida. ¡Suscríbete al canal! Después de esta deliciosa comida, nuestra aventura otoñal continuará en Dongshan, por el lago Tai. Existen 48 islas en el lago y solo algunas de ellas están habitadas. Una de ellas es la pequeña isla Yushandao, una joya en el agua ya que no es muy visitada por los turistas. Solo un puñado de familias llama a Yushan Hogar y su forma de vida es extraordinariamente simple y natural. Inmediatamente nos enamoramos de esta localidad, con su espacio bucórico, senderos de piedra cubierta de musgo y un follaje brillante y rebelde. Estas personas fuertes y trabajadoras tienen como principal fuente de ingresos las mandarinas que maduran durante el otoño. La isla está cubierta de estos árboles de frondosas de ramas que caen por el peso de sus deliciosas frutas hídricas. Las mandarinas de la isla de Yushan se caracterizan por ser extra dulces debido al abundante sol que adquieren. Es momento de descubrir cómo es un día en la vida de los locales de la isla de Yushan. Cada familia posee un terreno para plantar los árboles de mandarinas. Y como estamos en la temporada ideal, las canastas están reposantes de esta dulce fruta. Parece una labor fácil, pero en realidad los árboles necesitan ser bien cuidados para después ser bastante provechosos durante la temporada de otoño. Pero las mandarinas no son el único producto cultivado en la isla de Yushan. Posee un mercado activo y en crecimiento. Dejando la horticultura a un lado, los habitantes. Los habitantes de Yushan también se dedican a la crianza de aves. Es una pequeña comunidad con suficientes recursos para proveer su propia subsistencia y modestos lujos. La electricidad llegó en 2002, por lo que lleva un estilo de vida muy sencillo y natural. Es momento de decir adiós a la isla para regresar a la península. Muchos residentes de Yushan son retirados, por lo que ahora su ritmo de vida es poco exigente. Este es un centro comunitario para ciudadanos retirados. Echaremos un vistazo a la forma de entretenimiento de estos resueños abuelos. ¡Suscríbete al canal! La poca audiencia en esta obra permite que la música llene la habitación sutilmente. El empregador sonido de los instrumentos y las líricas voces hiptónicas dan la sensación de estar reposando mientras se escucha la música tenue de la radio. Para otros, es solo una obra de teatro. Aunque solo algunos comprenden el dialecto de estos cantos rítmicos, se sienten tan hermosos como las maravillosas puestas de sol en el lago Tai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!